En el próximo bloque conoceremos cómo se preparan y conservan los esqueletos, entre otras interesantes cuestiones. Esta muestra que ustedes pueden apreciar se llama Esqueleto a la Vista. Tiene este nombre para visibilizar todo el esqueleto de sostén de los distintos grupos de vertebrados. Este trabajo se realiza en el marco de un taller de biología aplicada y la realizan los alumnos con animales encontrados sin vida en la naturaleza. Esta muestra se realizó en el marco de la Semana de la Ciencia que organiza la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Presidencia de la Nación. La misma estuvo destinada no solamente a la comunidad educativa de todos los niveles, sino también a público en general. Esta muestra se ofreció en la CED Centro de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en el transcurso de la semana pasada. Este trabajo es realizado íntegramente por alumnos del taller de biología aplicada y podemos apreciar numerosos vertebrados que han sido encontrados sin vida con distintas lesiones que nos encargamos de reparar y de poder mostrar en su total integridad. Ahí estamos. En este sector podemos apreciar algunos reptiles y anfibios, también proveniente, esta es una falsa yaraosa pera, la cual está acompañada de una hermosa fotografía que habla de lo críptico que es en el medio ambiente este animal. Acompañamos también la presentación del cuero de la víbora, junto con otros reptiles y anfibios típicos de la fauna nativa de nuestro país. En el área de los mamíferos también tratamos de recuperar no solamente la fauna característica, sino también aquellos especímenes que están en peligro de extinción, por ejemplo en el caso del pichisiego, que quedan muy pocos ejemplares. Entonces de esa manera podemos, aunque sean, ¿no es cierto?, conservar sus estructuras esqueletarias y también estructuras tegumentarias, como en este caso caparazón y la cubierta pilosa que posee este vertebrado. Podemos apreciar distintas especies de aves, algunas completamente íntegras, articuladas, conservando estructuras tegumentarias como plumas, picos córneos, los huesos escleróticos, nidos originales, mientras que en otros casos solamente nos han llegado cráneos. Música Para mí esta muestra representa, junto con los colaboradores y con los alumnos que me acompañan, un gran orgullo de poder mostrar, no solamente a la comunidad educativa, sino al público en general. Deseo manifestar que la hemos presentado en muchas ocasiones y que nuestro objetivo es que se conozca y que más gente se acerque para ver y para apreciar todo el trabajo realizado en esta cátedra. Dialogaremos con los autores de un libro de entomología, todos ellos docentes de esta Casa de Altos Estudios. Música Música Música